Entonces, ya ni modo. Al menos que se quede ahí el dibujo. Vamos para que lo vean. Los que vayan a ver el video, no hayan asistido. Y a partir del que sigue, pues ya lo grabaré. Bueno, se me pasó. Disculpen. Bien. Vamos a hacer el que dejamos pendiente la última vez que tuvimos sesión, que es el de la tarea 4, inciso C. Pero para ponerlos en sintonía, el inciso A de ese problema 42 de la tarea 4, decía o dice que encontremos en ese circuito el factor de potencia de la fuente. Entonces, yo lo que les dije es el factor de potencia de un circuito es, bueno, de un circuito sí, es la carga, el factor, perdón, el ángulo, el coseno del ángulo de la carga. Aquí la carga es la resistencia de 12, el inductor y la otra resistencia. Entonces, encontramos la carga equivalente. La encontramos porque es paralelo y serie. Y el ángulo nos da 2625. Como es positivo, en este caso, el factor de potencia que calculemos va a ser atrasado. El 2625 grados, al sacarle coseno, nos da este numerito, es el factor de potencia y está atrasado, repito, por ser positivo. Bien. Es el inciso A. Ya, nada más. Inciso B. Nos piden que encontremos la potencia que entrega la fuente. Hay dos formas de sacarla. Una, bueno, hay varias. De hecho, la vez pasada creo que hicimos hasta otro método, pero bueno, ya. Podemos sacar la corriente y la corriente RMS, pero fíjense que aquí no está el fasor, está la magnitud. Es una fórmula que tienen ustedes en la presentación y o en el video, no me acuerdo. La fórmula es la que está escrita ahí. Es RMS en magnitud es igual a BRMS en magnitud entre Z en magnitud. Es la ley de Ohm, punto, ya. Si no es con fasores, es con valores RMS, magnitudes, y la impedancia, y la magnitud de la impedancia. Entonces, encuentro que la IRMS, magnitud del fasor, es 9,217 amperes. Hay otra fórmula que dice que S, que es la potencia compleja, es IRMS magnitud al cuadrado por Z, ahora sí como fasor, así como un número complejo. Entonces, este es complejo, este también. Este es un escalar. Entonces, hacen este cálculo porque acaban de sacar Z, ¿no? Z la tienen aquí, miren. Aquí está Z. Y la escriben en rectangular y recuerden que la parte real es la P, la potencia promedio, y la Q, la potencia reactiva. Esta se mide en watts, esta se mide en bar, me piden la W en el inciso B, en el inciso B, perdón, B de, bueno. Entonces, 9,9,2 watts. Hay otra fórmula que es la que está aquí, que es BRMS y RMS por coseno de teta menos fi, que es también el power factor, factor de potencia. Como ya tienen el BRMS, que es el 120 que les dan de dato, este que está aquí, tienen la IRMS que acabamos de sacar, y tienen el factor de potencia, que ya lo sacaron en el inciso A, multiplican estos tres números y les da 9,9,9 watts. Ok, ya. Inciso C, que es lo que les quería de ver la vez pasada. ¿Cómo se saque el capacitor que corrige factor de potencia? En este caso lo vamos a corregir para que sea 1, no 0.8689. Bueno, la receta, porque es una receta, es escribir el factor de potencia viejo. Y el nuevo, el viejo es 0.8689, el nuevo es 1. Eso implica un ángulo, el ángulo es teta menos fi, ángulo del power factor, ángulo del factor de potencia. Y se llama el viejo y el nuevo. ¿Cómo se encuentran? Pues le sacan a arco coseno ese número. Arco coseno de 8, 6, 8, 9, pues es... No, perdón, es con coseno, discúlpenme. Sí, ¿no? No, con arco coseno, perdón, arco coseno. Arco coseno de este, les va a dar este de aquí. Que de hecho ya lo tenían, estaba... Aquí está, miren. Y igual lo hacen aquí con el arco coseno de 1, les da 0 grados. Después encuentran la potencia reactiva vieja y la nueva. ¿Cómo? Con esta fórmula que está aquí. Estas fórmulas que están acá. Potencia vieja promedio, sí, y potencia vieja promedio en ambas fórmulas. Pero se calcula la tangente del factor de potencia, ángulo factor de potencia, viejo y nuevo. O se hace, aquí sería 9, 9, 2, perdón, 9.2 por la tangente de 26.25 grados. Y aquí sería 9, 9, 9, 2, tangente de 0 grados. Y les da los números que están ahí. 4, 9, 2, punto 8 y 0. Después usan esta fórmula. Esa es una receta, así va, se hace siempre. La nueva, la Q new, que es 0, menos la Q old, que es 4, 9, 2, punto 8. Entonces les da esto, pero como es 0 menos, pues les va a dar negativo. Y esa fórmula, la que está aquí, dice que es igual a menos BRMS escalar al cuadrado por omega por C. El menos, ah, perdón, que bueno que me lo noté aquí, espérate, espérate. BRMS y el menos va aquí afuera, ¿eh? Entonces es menos 120 al cuadrado por omega, que es 2 pi F. Por eso les dan un 60 hertz por ahí que parece que no sirve para nada. No, sí sirve, porque necesitamos conocer omega. 2 pi 60 por C. Se dan cuenta, aquí está el negativo. Ese negativo tiene que ver con que estamos hablando de una carga, en este caso la del capacitor, que es capacitiva. ¿Sale? Cuando despejan la C, se van a dar cuenta que los menos se van a ir, porque no hay capacitancias negativas. Entonces, pues despejan. 4, 9, 2, punto 8 va en el numerador. 120 al cuadrado entre 3, 77, que es el 2 pi 60, va en el denominador. Aquí no va ningún signo, ya los signos se fueron. Y les da el resultado de 90.77 microfaradios. Si ustedes ponen ese capacitor de... Que acaban de sacar. El factor de potencia del sistema ya va a ser 1. Entonces, esto es una corrección de factor de potencia. La llevaron a 1. Si aquí les dicen, hazlo a 0.9, hacen lo mismo. No es que no les va a dar 0, les va a dar otro número, y los números van a cambiar. El procedimiento es el mismo. O quiero que sea .95, .95, .98, .98. Y es la misma receta. Siempre es así, siempre. ¿Sale? Esta es la receta de corrección de factor de potencia. Así se hace. ¿Sale? Hay video en donde se hace eso. Y es lo mismo, ¿sale? Lo mismo. Es muy fácil. Siguen la receta. Si no la siguen, pues también es fácil, pero no tanto. ¿Ok? Bueno. Entonces, lo dejamos como estaba originalmente, ¿no? Muy bien. ¿Dudas de esto? Yared me dice que lo hizo de una forma distinta. Me imagino que este, ¿verdad? O el anterior. Yared, habla ahora o calla, para siempre. Yared, estás ahí. Yared, ¿me escuchas? Ah, el anterior. No, no importa. Mientras sea físicamente correcto, no hay ningún problema. Que hagan. Si yo les presento un método, pero, por ejemplo, en particular, en el anterior, pues, es una suma de voltajes. Pues, es ley de corriente. Es ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, lo pueden hacer como manecillas del reloj o antirario u horario. Pueden tomar otros voltajes de referencia de los datos que les dan. En este caso, en este problema que estamos haciendo, o que acabamos de hacer, hay varias formas de llegar. De hecho, estoy seguro, segurísimo, que en el inciso B, la vez pasada que lo hice, utilicé potencia compleja por definición, que es B complejo y complejo conjugado para hacerlo. Entonces, hay varias formas de sacar el inciso B. El inciso C también se puede sacar de otras formas, pero la receta que yo les doy, creo que es lo más fácil y menos confuso, porque es receta, sí. Paso A, B, P, F, O, P, F, N, U, Q, O, Q, N, U. La ecuación en donde se restan, que es igual a menos paréntesis, B, R, M, S al cuadrado, omega C, despeja C. Gracias. Entonces, yo no soy así. Mientras yo no les diga, utiliza el método, que no hay métodos para esto, aquí, hazlo, salvo que les diga los métodos de resolución de circuitos. Usa Teben, usa Onorto, usa Mayas. Y ahorita se los voy a pedir, porque vimos los métodos. En el global van a hacerlo como quieran. En el global no me importa, mientras sea un método legal, ¿verdad? No sé, vale. Usa el método de que me lo haga mi hermano, que lleva en octavo o algo así, ¿verdad? Eso no es un método. Bueno, el 44 de la tarea 4. Ese problema también me interesa hacerlo, porque está muy fácil, pero puede sonar aterrador, sobre todo por cómo está escrito. Entonces nos dicen, visualicemos una red que opera a 50 Hz, no sé si esta parece como un ejercicio esotérico, que tiene cargas conectadas en serie con una corriente de 10 amperes. Ahí está su circuito. Tiene la corriente, la fuente de 10 amperes, dos cargas en serie, que valen 30 ángulo de 15 y 40 ángulo de 40. Y nos dice que es un dual de un sistema paralelo, y que el corto... Ah, sí, gracias. Ahí está el circuito, punto. Inciso A, ¿a cuánto opera la fuente? ¿A qué factor de potencia opera la fuente? ¿Cuánto poder aparente jala la carga o las cargas? Y si la carga es... Si la carga combinada es inductiva o capacitiva. Bueno, les acabo de decir que si combinan las... Las cargas tienen el factor de potencia. Pues háganlo. Las Z equivalentes están en serie. Súmanlas 30 ángulo de 15 más 40 ángulo de 40. La entregan en polar y el ángulo es 2931. A ese ángulo le sacan el coseno y les da este numerito. Como el ángulo es positivo, la corriente es atrasada, y eso quiere decir que es inductiva. Si fuera negativa, el ángulo sería capacitivo. La carga estaría adelantada. Entonces, repito, el ángulo es positivo. La carga es inductiva y el sistema está atrasado. Si el ángulo fuera negativo, sería una carga capacitiva y estaría el sistema atrasado. Perdón, adelantado, adelantado. Disculpen, adelantado, adelantado. Adelantado. ¿Ok? Todo lo dice el signo del ángulo. Bueno, es el inciso A. Se acabó. Ya, ¿a qué factor de potencia opera la fuente? Pues al que tenga la carga. Ya, se acabó. Bien. ¿Cuánto vale? ¿Qué? Dice el B. Ah, sí. La potencia, no es cierto. La potencia aparente. Ok. La potencia aparente la vamos a sacar y se define como lo que está aquí. Esta es la potencia compleja. S. Fasor. Escrita en notación polar. El producto VRMS y RMS, que son magnitudes, son escalares. Ese producto es la potencia aparente. Recuerden que teta menos phi es el ángulo del power factor, del factor de potencia. Entonces, ¿qué necesito encontrar? Pues, VRMS e IRMS. 10 amperes, ángulo de cero. Porque no nos dan el ángulo, decimos que cero. Bueno, el 10 es el IRMS. Ya lo tengo. ¿Cómo saco VRMS con la fórmula que les dije hace rato? La ley de Ohm, que es de puras magnitudes. VRMS, magnitud. IRMS, magnitud. Impedancia, magnitud. Tengo IRMS, la corriente de magnitud, sí. Es 10, es dato. Tengo la magnitud de la impedancia, sí. La acabo de calcular en el inciso anterior. Multiplícalas. Ya tienes el VRMS. Saque la potencia aparente multiplicando tu voltaje que acabas de sacar y tu corriente que te dieron de dato. Y esto que está aquí es la potencia aparente. 6.837 kilovolt amperes o KVA o si no lo quieren con K. 6.837 VA. Ya. ¿Ok? La carga es inductiva o capacitiva. Eso lo contestamos desde el inciso A. El inciso C como respuesta tiene que es inductiva. ¿Por qué? Porque el ángulo de la impedancia fue positivo. Y eso viene desde aquí. Si ustedes escribieran este número en rectangular, les daría R más JX. Esto sería positivo. También. Eso sería positivo indicando que es inductivo. En el mapa imaginario real, la Z está así. Por eso es que es capacitivo. Cuando ustedes tienen una impedancia que está así, esta es Z capacitiva, esta es Z inductiva. Cuando tengan una Z sea así, la parte imaginaria es negativa. ¿Ya vieron? Va a estar aquí. Siempre tiene que estar para acá, porque la parte real que es la resistencia, pues es positiva, ¿no? Una resistencia es negativa. ¿Ok? Bueno. Pues aquí el ángulo sería negativo, ángulo negativo, y en la forma rectangular sería negativa, la parte imaginaria en la forma rectangular, y el ángulo sería negativo. Bueno, ese es el 444. ¿Dudas de este? Mis apreciados alumnos. Ok, sigamos. Otro del mismo tema, la misma tarea, el 453. Dice, tenemos un sistema de 250 volts RMS, ¿qué energía sabrá de energía? Como dije, como suple o como se diga, energía a tres cargas paralelas. Una chupa, 20 kilowatts. Cuando dicen 20 kilowatts, ustedes deben inmediatamente saber que está dando potencia promedio, porque el kilowatt es de potencia promedio. Nos dan el factor de potencia, que es uno. La segunda carga nos da 25 kilovolts amperes. Eso es potencia aparente. Y nos dan el factor de potencia, que es punto oncho atrasado, lagging. La tercera nos chupa o requiere 30 kilowatts, otra vez es potencia promedio, a un factor de potencia de punto 75 lagging atrasado. Entonces, aquí está el dibujo. Ahí está. Encontrar la potencia total que entrega la fuente. La potencia aparente total que entrega la fuente. Anda pues. Insisto C. Factor de potencia al que opera la fuente. Todo eso quiere. Ok, va. Bueno, el inciso A, hay una forma complicada de hacerla y una forma muy fácil de hacerla. Bueno, la forma bien fácil es la siguiente. La potencia promedio en paralelo se suma. Entonces, pues la primera tiene 20 K, ¿no? Esta tiene 30 K. Bueno, K, pero watts. La del medio no nos da en K. Ahora, pues les recuerdo que tenemos esta fórmula. Ok. O si quieren ser todavía como más detallados, les recuerdo esta. B, R, M, S, I, R, M, S. Ah, no, discúlpeme. Busco cuál es la fórmula. Espérenme, 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 espérenme. Es que tantas fórmulas. Hagan su formulario, por favor, ¿eh? Imagínense, a mí se me va el camión. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está esa cosa? Yo la vi, yo la vi. ¿Dónde está la formulita? Sí, cómo no. Tan, tan. B, R, M, S, I, R, M, S. Entonces, como fasor, teta menos fi. ¿Sale? Como fasor. Ok. Entonces, esta es la fórmula de potencia compleja. ¿Sale? Y aparte tienen esta de acá. Estos, acuérdense que se llama potencia aparente. Entonces, quiero que vean que en la fórmula de la izquierda, en la de potencia promedio, estos se miden watts. Ahí está el BR, M, S, por IR, M, S, que se llama potencia aparente. Entonces, para este caso de en medio, me dan la potencia aparente. Me están dando el BR, M, S, por IR, M, S, que es veinticinco K, B, A. Me dan el factor de potencia. Entonces, yo puedo encontrar la P. ¿Cómo? Pues, multiplico veinticinco K, B, A, por punto ocho, ¿no? Aquí está, miren. Veinticinco K, B, A, por punto ocho, los veinte que me dan para la de la izquierda, y los veinte que me dan por la que está a la derecha. Y, oh, inciso A es setenta kilowatts. Ya, así de fácil se saca el inciso A. Es la forma más fácil y es la que deberían hacer, honestamente. Pero bueno, vamos a hacerlo. Ahora, vamos a hacer los otros incisos. Vamos a empezar por el inciso C, que es el, creo que es el más sencillo. Bueno, déjenme ver que tanto me escribe. Esperenme, no sé qué algo está pasando. Ya, por mi esposa, no sé qué hora termino. Ya no me deja ni trabajar a uno, ¿ya ven? Ya. Bueno, vamos a comenzar. Nos dan el factor de potencia para cada una de las cargas. Como nos dan el factor de potencia, nos están dando teta menos phi. Acuérdenme que arco coseno en el factor de potencia es el ángulo. Arco coseno de uno, cero. Arco coseno de punto ocho, esto, como es positivo, y nos dicen que está atrasado, más bien, nos dicen que está atrasado, quiere decir que es positivo. Punto setenta y cinco, arco coseno, cuarenta y uno. Como está atrasado, como es lagging, es positivo. ¿Ok? Bien. Con las formulitas que tenemos, podemos sacar la IRMS. De los tres casos. Con la esa tipo, con la fórmula de P igual a BRMS y RMS power factor. O con esta, que es la más pequeña, ¿no? La de P aparente, que es esta de aquí. Sacamos la corriente. Magnitud, no tiene ángulo. ¿Ok? Tenemos una fórmula, que ya la habíamos visto, y si no está su formulario, que es que la, la impedancia fasore, fasos, es igual a magnitud del voltaje, entre corriente, entre la magnitud de la corriente, por su respectivo factor de potencia. Entonces, tengo la corriente que fluye por esta. Sí, es ochenta. Tengo el voltaje claro, está en paralelo con dos cincuenta. Los ángulos no los tengo, pero no me los piden, me piden magnitudes mil. Y tengo el ángulo claro, es cero. Calculo la impedancia. En ohms. Repito lo mismo. Tengo la corriente c, el voltaje c, el ángulo, aquí está, y es positivo. Aquí está su impedancia. Gracias. Lo mismo para este tercero. Y como están en paralelo, pues hacen z1, z2, y z3, sacan la z equivalente, el paralelo de las tres. Y aquí está, es 768.4, ángulo de 30.63 miliohms. Le saco coseno a ese ángulo. Me da punto, ochenta y seis cero cinco. El ángulo es positivo, por lo tanto es atrasado. Y es el factor de potencia de la fuente. Porque junté las tres impedancias, aunque nunca me, fíjense que nunca me dijeron las cargas, cuántos ohms valían. Yo lo determiné con base en la demanda de potencia, ya sea en watts o volts amperes y sus factores de potencia. Encontré las impedancias, así bien magnitud y ángulo. Las combiné en paralelo y al conocer la carga conozco el factor de potencia del sistema. Punto ochenta y seis cero cinco. Esta es la respuesta. Esta de acá. Hasta aquí, ¿dudas? Creo que el problema no es, son divisiones, y sumas, son paralelos de fastores, multiplicaciones, divisiones, pero el concepto es el que está complicado porque hay que entenderlo. Ya que lo entienden, pues ya está re fácil, ¿no? Pero si no lo entienden, así ya viéndolo, esto es súper fácil, pero hay que tener en mente esto, que la potencia compleja son, tiene cuatro cosas, la potencia promedio que es P, más JQ, donde Q es la potencia reactiva, o en FASOR, que es esta forma, ¿no? Potencia aparente, producto de B, RMS y RMS en escalar, y ahí está, theta menos fi, que es el ángulo del factor de potencia, coseno de theta menos fi, es el factor de potencia. Todos esos conceptos se entremezclan, y si ustedes ven la presentación y creo que hay una, y el video, verán que hay como diez mil fórmulas, pónganlas en el formulario, todas, 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 háganle un formulario, en la clase presencial se vale usar formulario, y obviamente aquí, pues, usen un formulario bonito, hermoso, háganlo, para que no estén como yo, que yo no tengo formulario, ¿verdad? Tengo que estar buscando las presentaciones, mis notas, las fórmulas, porque no me las sé de memoria, nadie se las sabe de memoria, creo, y se las saben, no sé cómo las. Bueno, ahí está el inciso C, factor de potencia. Ahora, como ya conozco la impedancia equivalente, y yo conozco la fuente, sé que es 250 y esa es su magnitud, y como no le dan ángulo, es cero. Entonces, puedo calcular la corriente que fluye por la fuente, y ese. ¿Cómo? Pues, la idea, ¿no? Aquí está, miren, voltaje entre Z equivalente, y aquí está su corriente, 325.4, el ángulo es el de la impedancia, pero negativo, porque está abajo, menos 30.63, acuérdense que es cero, que es el de arriba, se resta el de abajo, que es 36.63, y queda el ángulo negativo. ¿Cómo quedamos que se saca la potencia aparente? Aquí está, miren, magnitud de B, magnitud de I, magnitud de B, 250, magnitud de I, la acabo de sacar, 81.35 kilovolts amperes. Esa es la respuesta del B. Ya tengo la del A, ya la había sacado desde antes, pero, lo pueden comprobar, multiplicando la potencia aparente, por, ah, perdón, bueno, multiplicando la potencia aparente, aquí está, ¿no? Por el factor de potencia, aquí está la P, miren, que es del inciso A, entonces multiplican, factor de potencia, inciso B, por inciso C, y les da 70 K. Yo lo hice así originalmente, honestamente, pero, ya después me acuerdo que también se puede hacer como está aquí, ¿no? Realmente, pues ya siendo, habiendo hecho este y este, esto es una papa, pero, si nada más nos piden la potencia promedio, pues no, no vamos a hacer todo este choro, ¿verdad? Es un montón, nos vamos directamente para acá. Entonces, como se dan cuenta, hay varias formas de llegar, porque el tema de potencia promedio es muy amplio, y ese tan amplio, pues, no puede, es confuso, porque hay mil fórmulas. Entonces, cuidado con las fórmulas. ¿Duda de este? Lamento decirles que este problema sí es tipo examen, ¿eh? Por eso es que estoy diciéndoles y haciendo estos problemas con potencia compleja. Digo, tampoco voy a procurar no mancharme, ¿verdad? Pero, este problema sí es tipo examen. Bueno, este, los veo muy calladitos, ¿sí me siguen, me están siguiendo todavía? Sí, profe, todo bien. Bueno, ok. me pidieron de la tarea 3, que ahí sí, ni me acuerdo cuáles son, pero ahorita veo, a ver, de la tarea 3, tarea 3, no, de la 4 ya lo cerramos, tarea 3, tarea 3, no recuerdo que me pidieron, pero algo me pidieron, tarea 3. Ok, el, uno que me pidieron es, de potencia para variar, entonces, vamos a hacerlo, no lo tengo dibujado, nos dicen que saquemos la potencia promedio, que se entrega, a unas cajas, unas cajas, que son unas impedancias, si cambiamos el valor de una fuente, entonces la fuente, ahora va a ser, 5, ángulo de menos 30, ok, 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 tenemos una caja, que es 6, menos j, 8, que fea caja, pero bueno, se entiende, espero, otra caja, horrorosa, horrorosa, este, y la otra es, 8 más j, 7, entonces nos piden, que hagamos, como les decía, esto, y que entreguemos la potencia, bueno, cuánta potencia, se le entrega, a cada caja de impedancia, y nos dicen que la frecuencia, es de 50 hertz, que según yo, no sirve para nada, pero bueno, ok, un problema, que se nos puede aparecer mucho, es, si la, si los valores que nos están dando son, o no son, RMS, ok, en teoría, bueno, lo que nosotros deberíamos suponer, es que, pues sobre todo, cuando se habla de potencia compleja, son RMS, y en general, que son RMS, salvo que se diga lo contrario, hay veces que no importa, que no es relevante, entonces, este, pues, no, no, cuando no importa, pues, simplemente no importa, pero, cuando, es necesario saberlo, asuman que es RMS, ¿sale? Yo, yo mismo me voy a dar cuenta, ya ves que yo mismo no sé, como ahorita, ¿no? Pues es RMS o no, vamos a ver si tiene sentido, el preguntárselo, ¿sale? Entonces, eh, para sacar, la, la potencia, que se le entrega a cada caja, yo creo que lo, más relevante, ahorita, sería encontrar, este voltaje, este vamos a llamarle B1, en fasor, ¿no? Y para eso, pues, hay que encontrar la equivalente, ¿no? Entonces, ya saben qué es, primero, la de, está en serie, que ya la hacemos rápido, 12 más J9, ¿no? Y esa, en paralelo, con 6 menos J8, 12 más J8, entonces, esa que es de chocolate, bueno, la, la que estaba en serie, es la que estaba en chocolate, está más difícil, paralelo, de 12 más J9, con, 6 menos J8, y la voy a entregar, ya en polar, porque tenemos que hacer, de todos modos, una división, para encontrar el voltaje, entonces, es, 8.321, ángulo D, menos 19.44, ohms, por ejemplo, esto significa, que está, está adelantada, y que es capacitiva, el factor de potencia, que nos dé, va a ser adelantado, y la carga, es, netamente capacitiva, por el ángulo, por el signo del ángulo, ¿sale? Bien, ¿cuánto vale el voltaje? Pues, hay que multiplicar, 5 ángulo de, menos 30, perdón, por, Z equivalente, eso es muy fácil, tengo que multiplicar, 8.321, por 5, y me da 40, 1.61, y, y sumo los ángulos, que sería, menos, 49.44, espérense, porque, mis números son horribles, 40, ¿y qué les dije? 41.61, ah, sí, perdón, 49.44, grados, volts, esto es B1, ¿verdad? Entonces, hay unas fórmulas, de potencia, promedio, que, las acabamos de usar, ¿no? A ver, BRMS, IRMS, power factor, ¿no? Bueno, aquí no, lo hemos calculado, entonces ponemos coseno de teta menos fi, este, este les recuerdo, que ya es teta menos fi, ¿eh? Yo lo puedo, si quieren, aquí restar, este es teta, este es fi, pues les va a acabar dando esto, ¿no? Entonces, pues ya sacan la potencia, en el caso, por lo tanto, la potencia de la de 6 menos j8, pues va a ser directamente, eh, 5, por, 41.61, por el coseno, de menos 49.44, seguro que, bueno, puede ser, que haya otra, una fórmula, que no sea, esta la completa, de B y coseno de teta menos fi, que haga el trabajo, pero no, me la sé, porque no tengo formulario. A mí me da, 135.3. What? Ok. Y, vamos a ver si es cierto. Ah, no es cierto. ¿Por qué no? Profe. ¿Qué? ¿Qué hice mal? Díganme, ¿dónde me equivoqué? Es que, ah, yo observé que, la corriente está en RMS. Ah, ¿la corriente está en RMS? ¿O no está? No está. Ah, ok, entonces, entre dos. Pero tampoco da, ¿no? Ah, ahora yo me había equivocado, en, no, pues estaba en grado, ¿no? Esto no lo puedo creer. Esperen, esperen, porque aquí hice algo muy extraño. Tan, 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 tan. Ajá. 5 por, 21, 61 por, dígris. Oh. Me gusta muy mal aquí, no lo entiendo. pero si así fuese no pasaría nada ¿no? porque ya te ya se cerró esto déjame la vuelvo a proyectar espérenme porque que había un factor de 2 o de 2 dividiendo, multiplicando un factor de raíz cuadrada no ves espérenme ajá ah bueno la fórmula, ah ok, vale está bien efectivamente al parecer no son RMS son los otros son amplitudes bueno, algo que su profesor se equivocó y que se los dijo y no les y no les no lo hizo bien es que el ángulo debe ser teta menos fi este copió otro ¿verdad? entonces ahí está mal después como bien su compañero hizo la observación nosotros no lo sabíamos estos no fueron RMS jaja que cosa tan linda es entonces es BI un medio cuando no son RMS acuérdense que se les pone un medio súper divertido entonces aquí es un medio por eso el RMS quita este un medio espantoso entonces vuelvo a hacerlo un medio por 5 por 41 punto 61 por coseno de menos 19 punto 44 grados eso nos da 98 09 eso esa es la potencia no no de esa impedancia ¿eh? esa es la potencia de todo el sistema porque es estamos usando toda la corriente este voltaje de fuerza que también es B1 toda la corriente para digamos toda la sí estamos usando toda la corriente en y el voltaje total digamos ¿no? entonces pues sí es la potencia total ahora si queremos sacar la potencia de 6 menos J8 entonces necesitamos encontrar I1 Fasor I1 saca con un divisor recorriente ¿cómo? donde no la quiero que es 12 más J9 entre la suma ¿verdad? que sería 16 más J acuérdense que sería 12 más J9 más 6 menos J8 por vamos a ponerle IS por IS entonces tenemos que hacer ese divisor de corriente lo hacemos 12 más J9 entre 16 más J por 5 ángulo de 30 grados me da 4.678 ángulo de 63 29 con esa corriente déjenme busco una fórmula para no estar sacando voltajes y voltajes y voltajes porque hay una pero dame arte ahorita se las encuentro espérate no no está bueno sí hay una fórmula que dice que la potencia está en su formulario es I pero es RMS olvídenlo no 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 cómo se pasaba de un IRMS a la normal es con el es con el IRMS es igual a la I máxima entre raíz de 2 ¿no? ¿alguien se acuerda? ¿de eso? si es 10 si ¿no? sí ok va entonces si es así P es igual a IRMS cuadrada por la parte real de la z o sea CPS esa fórmula la tienen en el tema en un tema por ahí atrás pero bueno para acordarse cuál es es I max al cuadrado entre 2 es un medio de I cuadrada por la por z por la real de z ok entonces la que vamos a usar es I cuadrada real de z sobre 2 entonces ya estuvo para la pesta que queremos vamos a agarrar 4.67 8 te aseguro que esa la tienen por ahí por la parte real de z que es 6 es 6 4.678 al cuadrado por 6 entre 2 y si todo sale bien no le puse el cuadrado no si 1.67 1.67 no sé dónde saqué este número pero bueno esperen es 4.678 al cuadrado 5 tararararam tararararam 8 12 permítame un segundo aquí por favor no bueno a ver J9 a ver si está bien 4.16 4.3 ya bueno aquí como se dieron cuenta el profesor ya no sabe sumar entonces aquí es 18 por lo tanto obviamente esto cambia esto es 4.16 el ángulo no nos interesa mucho pero hay que ponerlo correctamente es 6.369 no nos interesa porque no lo vamos a usar ahorita pero en este ejemplo entonces aquí obviamente también cambia este valor es 4.16 al cuadrado por 6 y eso nos da 51.92 watts que es correcto la potencia ahora necesitamos la 42 que es esta para sacar las otras y 2 pues va a ser el mismo divisor de voltaje pero ahora va a ser en 6 menos J 8 sobre 18 más J por IS hacemos esa cosa que está ahí 6 menos J 8 entre 18 más J y nos da 6 menos J 8 nos da 55 4 5 5 5 5 mejor ángulo de menos 56 31 mil amperes ok entonces si quiero yo la potencia de 4 más J2 ahí dice ¿no? que es .555 al cuadrado entre 2 por 4 es la fórmula que dice aquí ¿no? y cuadrado entre 2 por la parte real de su impedancia .555 al cuadrado entre 2 por 4 .555 al cuadrado 1 por 2 y la otra sería el cuadrado entre 2 por 4 .555 .555 .555 y la otra sería lo mismo pero .555 por 8 ¿no? .555 ¿hice mal mi divisor de corriente como si lo ven bien todavía he hecho mi divisor de corriente ¿no? pero hay dos o se me fue ah se me fue no lo multiplique por el 5 ángulo de 30 por 5 ángulo de 30 perdón este número le falta multiplicarlo por IS y eso es 2.77 ángulo de menos 2631 entonces ahora sí aquí va 2.77 al cuadrado por 2 y ahora sí nos da lo que dice las respuestas que están ahí en la tarea 15.35 para la P de 8 más J7 es igual a 2.77 al cuadrado sobre 2 más 8 y esto sería 30.69 y ya ese sería el problema no sé cuál era ya ni me acuerdo el 3.21 ajá ya alguna duda de esto este el problema la corriente no estaba en yo tengo una duda profesor sí dígame usted para este caso en el examen nos va a marcar que las fuentes de voltaje y corriente estarán dadas en RMS o va a decir o cómo procuraré en este caso si lo hubieras tomado en RMS yo me doy cuenta inmediatamente y lo hago digamos hago las dos versiones yo lo resuelvo de las dos formas lo resuelvo como si hubieras asumido que está en RMS o como si no lo hubieras asumido porque no te dije ¿sale? y pues ya depende cómo lo hayas hecho ¿ok? los ah vale sí está bien profesor sí en general van a decir deben decir RMS ¿sale? lo que sí es que cuando ya se hable de factor de potencia o a ver cuando se habla de factor de potencia de las unidades B A ¿no? volt amper potencia reactiva potencia aparente es decir todo lo que tenga que ver con potencia compleja incluido el factor de potencia eso ya está en RMS o sea ahí sí ya no se tiene que decir ¿sale? repito cuando son temas de potencia compleja que incluye el factor de potencia ya son valores en RMS salvo que se diga lo contrario si por algún motivo dice son valores de amplitud entonces bueno ahí sí ni modo serán valores de amplitud pero eh si si me escuchan porque ahorita se volvió loca mi cosa esta ¿me escuchan? no no me escuchan sí sí lo escuchamos ¿sí? ah bueno está bien hola hola ah sí ya ya vi que se me escucha entonces repito si son cosas de potencia compleja factor de potencia ya es RMS en cualquier otro caso eh en teoría no son RMS pero si por algún motivo por ejemplo en este ¿no? que es confuso que estará de qué estará hablando factor de potencia este más bien estará hablando o no todavía de como es potencia puede ser confuso entonces no se preocupen yo eh tomaré veo que hicieron y si tomaron el camino de los RMS pues ni modo si no lo si tomaron el camino de de amplitudes no pasa nada no se preocupen el chiste es que lo sepan hacer ¿qué cambiaría? pues que yo tengo que poner por ahí un factor de raíz de 2 ¿no? o de 2 este que está aquí que finalmente se hizo 2 por el cuadrado no pasa no pasa nada digamos no es preocupante bueno en estos minutos que nos quedan les quiero comentar de 3 circuitos o de 3 problemas que me pidieron de la tarea 3 2 perdón que son el 21 22 y 23 de la tarea 2 eh hoy ya no me va a dar tiempo de hacerlos y la verdad es que no los iba a hacer de todos modos pero los voy a copiar rápido y les voy a decir cómo se hacían para los seguro estoy seguro que ya les expliqué este pero bueno no pasa nada luego lo explicas no lo voy a hacer porque pues no soy turbo ¿verdad? pero vamos a explicarlo un motorcito y este es más menos bx a b entonces quieren el equivalente de tevenin entre las terminales a b entonces como es como tiene fuente dependiente hay que hacerlo hay que sacar el b o c o sea se echan la malla 1 y la malla 2 no se puede hacer otra cosa y después hacen el corto para sacar la corriente de corto y no hay otra cosa más que hacer tres mallas si ya bueno en el primer caso son dos mallas pero esta ya está resuelta cuando es voltaje de circuito abierto cuando son tres mallas esto es una super malla y esta ya está resuelta pero ese 21 cuando les piden el tevenin se hace por mallas y obviamente la zth es b o c entre i de corto así se hace ya no hay de otra forma así ese es un tevenin que se hace por mallas realmente ¿no? de hecho dice encontrar el equivalente de tevenin ¿sale? no dice usar tevenin el 22 esa sí la instrucción es muy clara tarea 2 22 dice usar tevenin para encontrar en el circuito este V0 entonces tiene su inductor una fuente que está así una resistencia un capacitor sus terminales aquí está V0 utilice Norton entonces chéquense Norton es utilícelo así lo tienen que usar ¿eh? no es de que no es por gusto ahí está voy a ahí en esas terminales aplicar el corto ¿qué hace el corto? mata esto y mata esto ¿de acuerdo? entonces el circuito ya es de chocolate ¿qué pueden hacer? una transformación de fuentes el inductor y su corto no se les olvide que ustedes quieren encontrar esta ISC pues hagan una ley de voltaje de Kirchhoff esta fuente que se llame la V original y esta que se llame la V1 no pero original se puede llamar este V1 y esta es la V2 este es el inductor L y ya pues menos V2 más L este ISC bueno no se puede llamar ZL más V1 igual a 0 y despejan ISC gracias es todo ese es el 22 no más ya el Norton es ah y bueno y claro después ay perdón después este bueno es que resistencia y capacitor ¿no? después resisto ¿qué es? resistencia capacitor sacan la impedancia de Thevenin matando esta fuente como un corto y esta como un circuito abierto es decir es la impedancia del inductor en paralelo con la resistencia en paralelo con la impedancia del capacitor y ya es todo muestra su equivalente de su equivalente de Theven etc ya pueden sacar V0 sacarlo ya pues así es la esa es una forma de hacerlo ¿no? yo diría ya con la ajá y con la I de corto pues ya lo ahí también nos dicen que podríamos aplicar aquí un corte sacar un preequivalente de Thevenin o de Norton y con eso voy a sacar un divisor de voltaje y sacar V0 procesado a otra forma finalmente el 23 es este inductor fuente de corriente capacitor resistencia fuente para arriba encontrar I0 por Norton bueno si es por Norton hay que hacer un corto ¿no? ok y yo lo que les sugiero es lo que bueno muchas veces esa corto que está ahí nos permite dividir el circuito en 2 vamos a tener mucho cuidado con cómo van las corrientes esta es digamos esta va a ser una parte y esta va a ser la otra parte cuando la sumemos esta es la I I0 que por cierto es la corriente de short circuit y eso va a ser I1 más I2 entonces según yo es un divisor de corriente del lado izquierdo y del lado derecho ya está resuelto y ya nada más obviamente tengan en cuenta que la resistencia de 2 ahí sigue entonces realmente esto aquí sí estoy diciendo una pequeña mentira I0 no es ISC ya que tengan ISC reconectan la resistencia es decir van a tener el equivalente de Thevenin que va a estar así su resistencia de su impedancia de Thevenin y la resistencia que estaba ahí que no me acuerdo que es de 2 ¿no? y de short circuit y ya encuentran cuál es la corriente I0 que fluye por aquí y se acabó entonces está facilón ya porque ya son las 3.30 alguna duda extra que tengan antes de mañana queridos alumnos pues nada más por el examen ¿qué tipos de problemas van a venir? pues como estos como los de la tarea y están facilones no se preocupen bueno yo intento que sean facilones pero pues ya depende de ustedes cómo se aponen vamos a tener igual hora y media hora y media sí miren sí van a ser yo creo que cuatro problemas unos cuatro problemas más o menos cuatro o cinco depende pero procurar que estén como siempre a nivel intermedio ok y ya saben que tienen lo empiezan a las dos o cinco tiene hora y media tiempo de el tiempo que necesitan para escanearlo para unirlo en pdf subirlo etcétera etcétera no 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 no